La producción colombiana universitaria es muy agresiva, ¿no es verdad? Porque tienen buenos equipos, alta definición, y ahora viendo una universidad aquí en el NAPI, o sea, son otras ligas. Brevemente, ¿qué hace una universidad colombiana aquí en NAPI? Esta universidad colombiana, que es la Universidad Autónoma del Caribe, pues es una universidad con varias áreas, carreras profesionales, no son técnicas. Nosotros en la Universidad Autónoma tenemos unos equipos de último modelo, tenemos un canal propio, UHF, y estamos transmitiendo a través de Telecaribe a 100 países. Traemos cuatro programas, que son el Caribe Alegre y Tropical, un programa periodístico que se llama Encuentro, y uno que se llama Los Bravos de la Salsa, y el otro es Miércoles de Impacto con Sergio García, son 160 horas que venimos a ofrecer, con una calidad bien optimizada. ¿Y es primera vez? Es primera vez que salimos internacionalmente. ¿Y cómo supieron de estos mercados? ¿Quién los asesora? A través de Phil West, con Carlos Fletcher, Carlos Torres Fletcher, que no es representante, negoció con nosotros y la universidad, y él es nuestro manager, los coches, acá en los Estados Unidos. Muy bien. ¿Y esto tiene salida para qué tipo de audiencia? ¿Familiar? Es familiar, familiar totalmente, familiar, un programa periodístico, un programa musical, un programa muy, 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 muy bueno que se llama Los Bravos de la Salsa, donde recoge todos, todos los artistas de salsa, desde Héctor Labo, del Gran Combo de Puerto Rico, cuando comenzó Andy Montañez, cuando comenzó Pellín Rodríguez, hasta ahora, después que sabe que el Gran Combo acaba de cumplir 50 años, con toda una variedad de salsa bien interesante. ¿Y cómo se les consigue? Si alguien está viendo esto y está interesado en los programas, ¿dónde? Esa es a través de Phil West, la empresa de Carlos Torres Fletcher, o en Colombia, a mi teléfono que es 300-251-7799. No, 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 no.